Nos llega a cuatro al día otra denuncia, una más de funcionarios de prisiones y de la realidad que tienen que afrontar día a día, Paco. Impactantes imágenes las que nos han llegado. Atentos a lo que ocurre en la cárcel de Villena, en Alicante. Vean, es una celda ardiendo, pero no se trata de algo fortuito. Algunos reclusos han quemado colchones y hasta su propia ropa. Todo para provocar a los vigilantes. Así arden las celdas de una de las prisiones de España. Es la cárcel de Villena, Alicante. Varios presos provocan estas enormes llamas quemando un colchón, camisetas y papel. Hacen uso de todo lo que tienen en su celda. A través de esta cámara los funcionarios veían con terror las imágenes. Cada día decenas de ellos temen por su vida en las casi 80 cárceles de todo el país. Y así quedó esta celda tras el intento de un preso de salir de la prisión. Se había cortado su propia piel con cuchillas. Y ojo porque en agosto quedaría en libertad. Presos muy peligrosos que continuamente provocan todo tipo de altercados. Los trabajadores que se encuentran entre estas paredes sufren una agresión cada día. ¿Cómo se enfrentan los funcionarios a estos conflictos? Pedro García es funcionario de prisiones precisamente en esa cárcel de Villena, en el centro penitenciario Alicante 2. Corrígeme si me equivoco, Pedro. Es así, ¿verdad? Hola, Joaquín. Buenas tardes. No, no. Perfectamente. En el lugar te felicito por tu santo. Muchas gracias. Y te agradezco que desboza a los siempre maltratados como nunca a funcionales de prisiones. Pedro, cuando uno prende fuego al interior de su celda, lo que está haciendo es ponerse él mismo en peligro. Se pone en peligro él y en el caso de tener un compañero de celda o de chabolo, a su compañero, además de a otros reclusos. Bueno, realmente esto no es así, Joaquín. Los internos cuando prenden fuego a su celda, generalmente lo que quieren provocar es el caos, pero no son tontos. Ellos se agazapan en un rincón con toallas mojadas, debajo de la ducha, y lo que pretenden, como digo, es provocar el caos y aprovechar cuando tiene que entrar un funcionario a rescatarlo ante la incertidumbre porque hay muchísimo humo, la visibilidad es nula. Intentan muchas veces agredirnos, atacarnos, en ocasiones con objetos punzantes, con armas blancas, con cuchillas, y es una situación muy peligrosa y muy estresante. También para vosotros, porque lo que nunca había visto es a funcionarios de prisiones con el casco, con la máscara, con la botella de oxígeno y con los extintores o las mangueras dispuestos a apagar ese incendio. ¿Es también otra de las funciones que tenéis vosotros asignadas? Sí, es otra de las funciones, porque nosotros somos garantes de la vida de todos los internos, tanto los que son agredidos por otros internos que son los realmente peligrosos, porque hay un porcentaje de internos muy peligrosos y otro porcentaje mayor, gracias a Dios, que son internos excelentes. Nosotros, efectivamente, protegemos la vida de estos internos y la paradoja es que rescatamos a internos que provocan el incendio para agredirnos a nosotros, con lo cual la situación es rocambolesca. ¿Y quién protege vuestras vidas? ¿Vosotros sois los garantes de las vidas de los internos? ¿Y quién es el garante de las vuestras? Pues garantes de nuestra vida no lo es nadie más que el compañero que tenemos al lado, porque es triste que la administración nos deje desamparados y ante situaciones que se puede prevenir, porque el interno muchas veces avisa de lo que va a hacer, la falta de contundencia de entrar en una celda y aislar el problema cuando todavía estamos a tiempo, nos encontramos con un interno que ya ha provocado un incendio, que ha destrozado la celda, que se ha hecho poseedor de pletinas metálicas, de cristales, de cuchillas y, efectivamente, como dices tristemente, nadie protege nuestra vida más que nosotros. Además, sin medios realmente para protegernos, porque trabajamos con un polo, una camisa y un pantalón y unos zapatos que en muchas ocasiones se derriten con la alta temperatura que se alcanza en una celda que está incendiada. Pedro, eso por lo que respecta a los incendios provocados y por lo que respecta a las agresiones con armas blancas u objetos punzantes, estamos viendo la manera que tienen de introducir esas cuchillas en el interior de los módulos o en el interior del centro penitenciario. Sí, bueno, Joaquín, como digo, hay un porcentaje de internos especialmente peligrosos, muy violentos, que entre ellos forman bandas y que se protegen con este tipo de objetos que a veces, por desgracia, también intentan utilizar contra los propios funcionarios que vamos a disuadir la pelea o el tumulto que se ha formado en un patio. En la foto que estamos viendo, Pedro, vemos una cuchilla adherida a un anillo en la cara interna del dedo de manera que es difícilmente detectable. Sí, en concreto es la punta de un bisturí quirúrgico. Esa es la punta de un bisturí quirúrgico que habrán sustraído de la enfermería cuando son curados por las heridas, en un descuido de los sanitarios o de los propios funcionarios que están presentes, o incluso que han podido introducir en una conducción, en un permiso, o cualquier persona que venga, como digo, o un visitante en su propio cuerpo, porque dentro del propio cuerpo se pueden introducir este tipo de objetos perfectamente. ¿En una hogaza de pan? En una hogaza de pan pueden esconder mil cosas. Aquí estamos viendo perfectamente un pincho, un calcelario, es una pletina afilada, la afilan frotando el metal contra el azulejo y sacan un filo tremendo, como un bisturí. Y lo esconden en una hogaza de pan, lo pueden esconder perfectamente en el mando del televisor, en el fondo de una mochila. Es muy complicado. Y de hecho se nos están poniendo muchísimas trabas para controlar este tipo de objetos, porque cada vez se nos ponen... Se nos prohíbe cachear, se nos prohíbe perseguir drogas, objetos punzantes, teléfonos móviles... Objetos punzantes como el que estamos viendo. Se hacen un objeto punzante con el mango de un peine y lo camuflan dentro del propio peine. Perfectamente camuflado, porque ese peine es un peine que se puede facilitar por parte de la prisión, pero está manipulado, está clarísimo, que han introducido una hoja metálica afilada y la meten en la zona del peine como si fuese una funda. Claro, tú no sabes que tiene ese interno en la mano, hasta que te lo saca ahí, te lo puede clavar o te puede hacer un corte. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, es que estamos viendo más imágenes. Esto lo que parece es un hacha hecha con un trozo de... Un azulejo. De azulejo. Y luego pinchos varios, pinchos varios con clavos, entiendo la mayoría, cúteres... Sí, bueno, incluso a veces destrozan las propias celdas y de las propias celdas, como están construidas con hormigón armado, cuando lo destrozan, pues sacan lo que es el hierro que está dentro del hormigón y lo esconden, luego lo afilan, le ponen un mango y ya tienen un arma. ¿Qué tiene que pasar, Pedro, para que se os reconozca vuestra condición de agente de la autoridad? Pues, tristemente, lo que hablamos todos los compañeros cada día en el trabajo es que estamos esperando el día que tengamos una desgracia dentro del colectivo. Lo tenemos clarísimo. Nunca prisiones ha estado en más peligro que hoy en día. Y somos incapaces de contener esa violencia con las políticas actuales. Y lo que es más grave, estamos sacando al exterior a ciertas personas, ciertos internos, repito, no todos, un 30%, en unas condiciones pésimas para hacer una vida en la calle, en libertad, con garantías. Claro, cuando se aplica el reglamento penitenciario, uno ya no sabe muy bien qué hacer porque se arriesga a que se le abra un expediente. Es decir, a la hora de utilizar la fuerza, me refiero. O contener un botín o una agresión de este tipo. Sí, estamos autorizados por ley a utilizar la fuerza física para contener agresiones, resistencia activa, resistencia pasiva porque, claro, nosotros tenemos que custodiar a internos que han vulnerado las leyes. Y no son internos, muchos de ellos, personas hermanos de la calidad, sino que son personas muy violentas donde se han criado en una cultura de la violencia, donde tienen como medio para resolver sus conflictos la violencia. Solamente han aprendido eso y es muy complejo. Y lo peor, Pedro, son multirreincidentes, tienen condenas muy largas y probablemente no tengan mucho o nada que perder. Bueno, tienen muy poquito que perder. La verdad que hemos visto durante estos años que no tienen el mínimo miedo a ningún tipo de represalia ni sanción. Se han dado cuenta de que las sanciones son ver la tele por la tarde viendo la telenovela. Luego no hay un reproche penal porque nosotros no somos considerados agentes de autoridad, con lo cual al final quedan sanciones administrativas y como mucho en una falta leve porque, como repito, no somos agentes de autoridad y es lo que reclamamos. Tienen que ser de agentes de autoridad donde la pena cuando hay una agresión, en muchos casos que son brutales, contra un servidor público, porque cuando agreden a un servidor público, en cierto modo están agrediendo a la sociedad en su gran punto. Yo soy un servidor público, sirvo a la ciudadanía y yo tengo que custodiar a una serie de personas que un juez ha determinado que por una comisión delictiva tiene que estar un tiempo en prisión para su rehabilitación. Y cada vez nos ponen más trabas y nos dan menos medios para conseguir la máxima, que es la rehabilitación de esas personas, que a veces es muy complicado. Gracias, Pedro. Un abrazo y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Joaquín, por dar una visibilidad. Cuídate, un abrazo. Buenas tardes. Yo creo, Joaquín, fíjate, un pequeño apunte. Los funcionarios de prisiones es verdad que están... Es una reivindicación ya que dura muchos años. Sí, los funcionarios de prisiones están maltratados, es verdad. Necesitan ser más, es decir, necesitan aumentar la plantilla. Necesitan tener mejores medios que no los tienen para controlar todo este tipo de situaciones. Ahora, yo dudo mucho que el hecho de que sean agentes de la autoridad resuelva el problema, porque ya estamos viendo cómo se agrede a policías que son agentes de la autoridad sin ningún problema y sin ningún reproche penal. Sí, pero es lo mínimo que se le puede... Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Pero además de eso, además de predicar, dame trigo. Es decir, dame más funcionarios y más medios. Si es agente de la autoridad, tú le agredes y es un atentado. Por lo tanto, ya el reproche penal es mayor. Sí, como los policías, ¿no? Claro, pero es que esto es lo que... ¿Qué reproche penal tiene quien agrede a un policía? Si lo estamos viendo todos los días, ninguno. Pero bueno, pero sobre el papel puede ser acusado de atentado y en este caso a los funcionarios de prisiones, cuando les agreden, el agresor no puede ser acusado de atentado a la autoridad. Porque no lo son, no están considerados como tal. Y es una medida que no cuesta ni un euro. No cuesta nada. Es que no cuesta nada, pero es que tampoco cuesta nada. No cuesta nada. Es que hay que hacer un esfuerzo en preparar a los funcionarios de prisiones o quizá hacer un grupo específico de funcionarios de prisiones para intervenciones de orden público. Más propias de orden público que de su propio trabajo a diario, que tiene mucho que ver más con la reeducación y con la resocialización de los presos. Es un tema de dentro de las prisiones que creo que habría que plantearse muy bien.